Sed bienvenidos a un nuevo video, esta vez tenemos para mostrar como hacer o como arreglar un desgaste de llave de este tipo de vehículo bueno este es un Hyundai Accent año 2019 les voy a mostrar como ya se ve que la llave se sale en cualquier lugar ya sea en contacto abierto o un accesorio o ya estando prendido el vehículo entonces te invito a que te quedes hasta el final del tutorial, te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que Youtube te informe cuando tengamos contenido nuevo en nuestro canal de Youtube vamos a continuar sacando lo que son los dos pernos que el lleva vamos a sacarlo previamente y ya lo tendríamos liberado de lo que son los plásticos recuerden que tiene que estar en la posición de accesorio para poder sacar el switch ahí vamos a introducir un desarmador con punta ahí está la granura y vamos a empujar lo que es hacia arriba y ahí tendríamos lo que es liberado ya el switch no hay necesidad muchachos de sacar todo el switch o desarmar toda la chapa más que solamente sacar lo que es el tambor ahí ya lo vamos a liberar y ya continuamos con el tutorial ya continuamos vamos a ahora sacar lo que es el perno que lleva ahí para previamente después ya ir desarmando lo que es el tambor de la chapa como siempre les digo también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en lo que es este facebook también estamos subiendo contenido interesante sacamos también lo que son los seguros los jeves que él lleva son los cauchos que sirven como tope para que no se puedan salir lo que es este el tambor hacia la parte de afuera entonces ahí vamos a introducir el pin que él lleva para poder liberar lo que es lo que es el tambor bueno si es que has llegado hasta acá viendo el tutorial pues nos puedes indicar de que lugar nos ves y ya nos puedes dejar un comentario en cualquiera de nuestros videos así que muchachos están invitados a que nos sigan en nuestras dos redes sociales facebook y lo que es este youtube suscríbanse al canal es completamente gratis una vez ya liberado lo que son los seguros vamos a sacar ya el tambor lo que es este solo o no lo que es ya que donde vamos a hacer nuestra llave a ver ya déjenme los limpio bonito y les muestro bueno ya ahí está él cuenta con ocho pines ocho lineas en la puerta también son de ocho guardas ahí tengo lo que es la llave completamente nueva y le vamos a hacer los cortes ya yo creo que les he explicado en anteriores videos como es que los hago los cortes vamos a ir con la clave que está levantada bueno nuestra primera clave nos está a ras del cilindro nuestras dos primeras claves tenemos a ras del cilindro vamos a ir con la segunda que tiene un poco de levantamiento hacia arriba vamos a marcar y así mismo vamos a hacerle los cortes profundizar lo que es de acuerdo a lo que la linea nos pida recuerden también que la marcada que se hace es por ambos extremos de la llave para poder hacer los cortes y no confundirnos donde vamos a limar ya voy a ir ahí el proceso lo voy a adelantar un poco porque recuerden que ya saben como se hace los cortes así es que ya voy a ir adelantando poco a poco ahí ya estamos en la tercera clave y ya nos dejo con el proceso ¡Gracias! 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 ya gente ya tendríamos hecho lo que son los ocho cortes que lleva ahora solamente ya nos queda armar todo lo que es el switch completo ahí vamos a armar y ahí nos da giro vamos a instalar también todas las piezas que sacamos al inicio y ya tendríamos corregido lo que es el desgaste de llave esta es una llave de cero recuerden Hyundai Accent año 2019 y ya colocamos todos los repuestos que sacamos al inicio invitarles una vez más que se suscriban al canal ya que es completamente gratis también estamos en Facebook, también nos pueden seguir estamos con el mismo nombre de Joel Cerrajería Automotriz cualquier duda háganmelo saber en la bandeja de comentarios que lo voy a estar leyendo cada vez que reviso lo que son los videos asimismo también agradecer a todos los amigos que día a día ven nuestros tutoriales les mando un saludo a cada uno de ustedes quienes ya nos siguen desde tiempo y ven nuestros tutoriales a diario esto también aplica para todos los modelos de Hyundai y en Kia también es similar es algo parecido solamente cambia lo que es la llave pero aplica para todos los modelos de Hyundai de 2010 hacia adelante entonces el desarmado es el mismo muchachos así es que pueden ustedes mismos lo que es hacer el desarmado ahí mismo también ya vamos a colocar todo lo que son las piecitas todo lo que son las piezas ya en su lugar y ya tendríamos que ir al armado lo que es el switch y ahí como les decía ya nos da el giro perfecto la llave no se nos sale en cualquier posición ya les muestro en la instalación acá vamos a instalar lo que es el switch ya colocamos en la posición de accesorio y ya nos quedaría el switch instalado entonces eso sería todo el tutorial recuerden siempre ver los tutoriales ya que siempre tenemos algo nuevo para mostrar nos vemos en un próximo tutorial o en un próximo video que estemos subiendo en nuestras redes sociales ¡Gracias!